En este vídeo vamos a aprender qué es el adjunto de un elemento y qué es una matriz de adjuntos. Un adjunto a mayúscula sub ij de un elemento a minúscula sub ij de una matriz es el valor del menor complementario alfa sub ij resultante de eliminar la fila i y la columna j de la matriz multiplicado por menos 1 elevado a i más j. Por lo tanto un adjunto a mayúscula sub ij es un número y está asociado a un elemento a minúscula sub ij de una matriz cuadrada. Vamos a ver qué quiere decir este cuadro azul que en principio parece un poco complicado de comprender. Vamos a empezar por alfa sub ij que es el menor complementario del elemento a sub ij de una matriz. Si tenemos una matriz, en este caso una con tres filas y tres columnas, el elemento marcado será el elemento de la primera fila y la tercera columna. Por lo tanto el elemento a 1,3 y su valor es menos 3. El menor complementario alfa sub ij que en este caso será alfa sub 1,3 porque tiene que tener los mismos subíndices que el elemento, será el valor del menor complementario resultante de eliminar la fila y la columna correspondientes al elemento. Por lo tanto el valor del menor que marcamos en azul. Calculemos el determinante que en este caso es 3 por 4,12 menos menos 4,16. Ese sería el valor del menor complementario de a sub 1,3. Pasemos al criterio de signos. Es menos 1 elevado a i más j. En este caso i vale 1 y j vale 3 y menos 1 elevado a 4, como es un número par, es igual a 1. Entonces el valor del adjunto a mayúscula sub 1,3 se designa por la letra mayúscula, será igual al resultado del criterio de signos, en este caso 1, positivo, multiplicado por el valor del menor complementario. En este caso son 16 y el valor del adjunto es 16. Vamos a ver cuál sería el valor del adjunto del elemento señalado. En este caso está en la segunda fila y en la primera columna, por lo tanto los subíndices serían a sub 2,1 y el valor del elemento sería 3. Vamos a ver cuánto vale el menor complementario. En este caso es alfa sub 2,1 con los mismos subíndices. Eliminamos la fila y la columna del elemento y hallamos el determinante de la submatriz que queda. En este caso 0,3,4,1. El valor de este determinante es 0 por menos 1,0, menos menos 12, por lo tanto más 12. El criterio de signos, en este caso i más j es igual a 3. Como es un número impar, menos 1 elevado a un número impar, será menos 1. Y el valor numérico del adjunto, en este caso a sub 2,1, mayúscula, será al igual que hemos hecho antes, el valor del criterio de signos, menos 1, por el valor del menor complementario, en este caso 12, por lo tanto el adjunto a sub 2,1 vale menos 2. Vamos a fijarnos en el criterio de signos del menor, porque obviamente su valor siempre valdrá o 1 o menos 1, en función de los índices i y j. Si tenemos una matriz con los elementos a sub 1,1 hasta a sub 3,3, en el caso de a sub 1,1, el criterio de signos será menos 1 elevado a 1 más 1, por tanto 2, por tanto par, por lo tanto será positivo. En el caso de a sub 1,2, será 1 más 2,3, menos 1 elevado a 3, como es impar, será negativo. En el caso de a sub 1,3, tendremos 1 más 3,4, por lo tanto es par, por lo tanto menos 1 elevado al número par, positivo. Y así sucesivamente, en este caso 2 más 1 es 3, por lo tanto impar, por lo tanto negativo. Y lo mismo haremos con el resto. Podemos ver que se sigue una lógica alternancia entre positivo y negativo. Si se tratara de una matriz mayor de 3 por 3, mayor de 3 por 3, simplemente se seguiría la alternancia entre positivo y negativo, así hasta el infinito. Vamos a ver ahora qué es la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos es la matriz que contiene los adjuntos de cada uno de los elementos en la misma posición de los elementos. Es decir, el elemento 1,1 de la matriz de adjuntos será el adjunto del elemento 1,1 de la matriz original. El elemento a 1,2 de la matriz de adjuntos será el adjunto del elemento 1,2 de la matriz original. El elemento 1,3, el adjunto del elemento 1,3 y así sucesivamente hasta completar. Esto nos será de utilidad cuando calculemos la matriz inversa. Lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora cómo calcular una matriz de adjuntos. Vamos a operar con la matriz que teníamos originalmente. Ya habíamos calculado el adjunto del elemento 1,3 cuyo valor era 16 y también el adjunto del elemento a 2,1 que valíamos. Vamos a calcular ahora el adjunto del elemento 1. Eliminamos la fila y la columna. Nos queda el menor complementario del elemento que es un 1 y con el criterio de signos positivo. El menor es menos 2 por menos 1,2. Menos menos 16. 2 menos menos 16 vale 18. Seguimos con el elemento 1,2. Eliminamos su fila y su columna. Su menor complementario sería el 3,4,2,1. Con el criterio de signos negativo. Entonces, el valor del menor complementario sería 3 por menos 1, menos 3, menos 4 por 2, menos 8, menos 3, menos menos 8, 5. Pero como el criterio de signos es negativo sería menos 5. Seguimos con el elemento menos 2. Eliminamos su fila y su columna y su menor complementario sería el 1, menos 3,2, menos 1. Con el criterio de signos positivo. En este caso, el valor del menor complementario sería 1 por menos 1, menos 1. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 1, menos menos 6, 5. Con el criterio de signos positivos se conserva el 5. Lo podemos poner. Y así sucesivamente. Continuamos con el elemento 2,3. Eliminamos su fila y su columna. Nos queda el menor complementario 1,0,2,4. Cuyo valor será 4 por 1,4, menos 2 por 0,0. Por tanto, será 4. Pero con el criterio de signos negativo será menos 4. De la misma manera, seguimos con A3,1, que tiene valor 2. Eliminamos su fila y su columna. El menor complementario sería 0, menos 3, menos 2, menos 4. Y su valor sería 0 por menos 4, 0. Menos 3 por menos 2, 6. 0, menos 6. Sería menos 6. Con el criterio de signo positivo se conservaría el menos 6 y lo escribimos. De la misma manera, pasamos al siguiente elemento. Eliminamos su fila y su columna. Vemos cuál es el menor complementario. Calculamos su valor. 1 por menos 4, menos 4. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 4, menos menos 9. Son 5. Como el criterio de signos es el negativo, le tenemos que cambiar el signo y queda, por tanto, menos 5. Por último, el elemento menos 1, que es el A3,3. Eliminamos su fila y su columna. El menor es 1, 0, 3, menos 2. Y su valor será 1 por menos 2, menos 2. 3 por 0, 0. Por tanto, menos 2. Como el criterio de signos es positivo, simplemente escribimos el menos 2 sin cambiarlo de signo. Y esa sería la matriz de adjuntos de la matriz. Si tuviéramos una matriz de orden 2, el calcular su matriz de adjuntos es mucho más fácil. Empezamos por el elemento 1,1. En este caso es un 1. Eliminamos su fila y su columna. Y su menor complementario es menos 2. Con el criterio de signos positivo, simplemente el adjunto de ese 1 es menos 2. Pasamos al siguiente elemento, que es el 0. Eliminamos su fila y su columna. Y el menor complementario sería el 3. Con el criterio de signos es negativo, por lo tanto, el adjunto del 0 sería menos 3. Vamos al siguiente elemento. Eliminamos fila y columna. Y el menor complementario sería el 0. Con el criterio de signos negativo, pero como al 0 no le afecta, el adjunto sería 0. Por último, el adjunto del elemento menos 2, eliminando su fila y su columna, el menor complementario es 1. Y el criterio de signos es positivo, por lo tanto, el adjunto es 1. Y de esta manera, ya sabéis cómo se calcula el adjunto de cada uno de los elementos de una matriz y qué es una matriz de adjunto.